Para evitar que los comunicadores de la región se vean inmersos en situaciones de riesgo, la Policía adelanta el plan padrino con el que busca brindar acompañamiento a quienes exponen su vida en el ejercicio diario de su oficio. Tener permanente comunicación y acercarnos mucho nosotros a nuestros gremios, tener una conexión total con la comunidad, especialmente con los gremios. En el tema de nuestros periodistas hemos venido adelantando y realizando unas reuniones en materia de prevención, acercándonos más al periodista, conectándonos más con el periodista. Es así como también desarrollamos el plan padrino, donde cada periodista tiene un policía que es su padrino y este se convierte como en su confidente, atendiéndolo, escuchándolo y tratando de resolver algunas inquietudes que tengan que ver con el tema de seguridad en la región. Estas medidas fueron tomadas teniendo en cuenta las amenazas que han recibido varios periodistas del país las últimas semanas. Sí, estas reuniones nosotros las hemos hecho con anterioridad a lo que ha salido últimamente en las noticias y vea que cae como anillo al dedo, sí, porque debemos nosotros prevenir, debemos nosotros proteger a toda la comunidad el derecho fundamental a la vida, prever también las situaciones de amenazas contra líderes, sociales, contra periodistas, contra toda clase de personas. Entonces nos cae como anillo al dedo esta reunión que nosotros hemos hecho con ustedes aquí localmente en el Madalena Medios, especialmente en Barranca Bermeja. Y aunque por fortuna en esta región no se han presentado casos de amenazas a periodistas, las autoridades aseguran que es mejor prevenir. En nuestra jurisdicción afortunadamente no hemos tenido eso y para eso también es nuestro plan padrino que esté en permanente comunicación y que haya como esa confianza con ese policía padrino para poder nosotros tener la información oportunamente y actuar oportunamente en prevención también. Dentro del plan padrino de la Policía Nacional también los comunicadores reciben charlas sobre defensa personal y análisis de factor de riesgo.